El diputado Walter Santillán Quería comentarle a todos los diputados que este proyecto trata sobre la aceptación de una sesión de jurisdicción que hace el gobierno de la provincia de Tucumán a la Nación para construir, para crear en esos terrenos lo que sería el Parque Nacional y la Reserva Nacional a Conquija. También le quería comentar que este proyecto ya obtuvo una media sanción en esta Cámara y cuando fue girado al Senado se le hicieron algunas modificaciones que lo mejoraron bastante al proyecto porque contempló dos puntos que no se lo había tenido en cuenta en un principio y que hablan sobre excluir de las zonas donde se había delimitado primariamente, espacios donde van a avanzar obras futuras, obras públicas que tiene planificado el gobierno de la provincia y como así también la opinión de los pueblos originarios que están relevados en el Inaí y habitan en esa zona. Este proyecto es muy importante no tan solo para la provincia de Tucumán sino también para el país. Este proyecto es un aporte a la preservación y a la protección de la flora y fauna que existe en esa región de nuestra provincia. Este parque abarcaría una zona muy rica, lo que es la flora y la fauna, con especies autóctonas y únicas en el mundo. También en esa zona para nosotros los tucumanos es muy importante porque es donde nacen las cuencas hídricas más importantes de la provincia y de la región. Y un dato también para tener en cuenta que lo habíamos resaltado cuando se lo trató anteriormente en el recinto, es que en esa zona también existe una ruina incaica llamada Ciudacita que está a más de 4.000 metros de altura y que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por UNESCO. Quiero agradecer, Presidente, a todos los que han participado en este proyecto, especialmente a los 9 diputados que estaban en función hasta el año pasado, que fueron todos de los distintos bloques, acompañaron con su firma, y también a las organizaciones de la sociedad civil de la provincia y del país, y también a algunas organizaciones internacionales que estuvieron en esto, pero también resaltar la participación que tuvo en esto el diputado mandato cumplido, Miguel Lacul, que es de nuestra provincia y que articuló todo el trabajo para concretar lo que hoy estamos tratando en esta ley. Para terminar, pido que se apruebe este proyecto, porque con este proyecto vamos a proteger la biodiversidad de la región, ya que si cuidamos efectivamente lo que es la flora, la fauna y el agua, estaremos haciendo un valioso aporte en beneficio de las futuras generaciones. Muchísimas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.